¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí ReananasQuest Estamos justo donde lo dejamos porque me tocó cortar en todo el medio Como visteis en la despedida del capítulo anterior Así que bueno, lo retomamos justo justo donde lo dejamos en el capítulo anterior Bueno, no sé si esto tendrá mucho que ver o servirá para algo, pero... ¿Pero no decías que hacía frío? Bueno, vale, pero al menos habrá una ventana antes de que esto se convierta en una sauna Y ahora de vuelta al escondite, pero... ¡Se ha ido sola! O sea, ¿pero por qué? Ah, que hemos dejado ya al dragón Vale, o sea, al dragón ya no lo quiero Oye, para tu prueba puedo ayudarte sigilosamente desde la ventana Vamos a ensayar Vale, ¿ya tienes algo para ayudarme? Claro, por supuesto Ah Ah Disappeared Us Disappeared Ok Lo siento Hans, parece que no te soy de gran ayuda al final No te preocupes Winnie, lo conseguiremos a la próxima Pero si le has hecho todo el baiteo para coger la llave ¿Le has hecho todo el baiteo para coger la llave? ¿Sabías de sobra que no le podías ayudar de ninguna manera? Solo cogiendo la llave Metiéndote ahora en el cobertizo Con la llave, pero vamos a ver ¿Qué baiteo le ha hecho tan bestia? Pues esto no vale tanto como yo me esperaba ¿Qué? Mira los guantes que me vendrían de perlas Bueno, eso que me llevo Vale, ¿y ahora tú qué? Solo me faltan las vallas Porque el yo-yo no sé para qué lo quiero Tengo el yo-yo Pues no sé para qué quiero el yo-yo ¿Y si te lo doy a ti? No, ya se lo he intentado Vale Escúchame Tengo tres flores ¿Le puedo dar solo una? Tú quieres expresar tus sentimientos a alguien, ¿verdad? No, bueno, sí Y no encuentras palabras adecuadas ¿No es así? ¿Y qué pasa? Bueno, pues estas flores son especiales Porque muestran mi afecto por ti No tienes que decir nada Solo tómatelo como una señal Que dice Oye, me gustas ¿De verdad? Esto no es un truco, ¿verdad? Como sea una broma, Winnie Madre mía ¿Las quieres o no? Sí Dame esto Por favor, dame una Bueno ¿Piensas ponértela o...? Claro Es que sí Claro Es que Jo, vete Me pones nervioso Vale, don Juan Madre mía Qué agradecido Calla, que nos hemos ido de verdad Yo vuelvo ¡Ah! Dame, 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 dame Este sigue aquí Pero no lleva la flor puesta ¡Ay! Madre mía Bueno Tenemos todo, creo Lo que no es el yo-yo ¿Para qué? Toma, tiza ¿Eso serviría para una vela blanca? Tiza, sí Claro, debería funcionar bastante bien Espera, todavía nos falta Algo para hacer la mecha de las velas Algo para usar el tinte azul Algo para usar el tinte morado Y robar Vale Tinte azul Ah, pues Seguimos teniendo tres Entonces todavía nos falta No sé qué 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 Vale, vayas Ahí tienes Guay, está genial Winnie Todavía nos falta Mecha de las velas Escúchame El hilo del yo-yo Esto lo serviría para la mecha Es genial, Winnie Buen trabajo Ahora solo nos falta Para poder robar el libro De hechizos de la señora Voy Te doy los guantes también Toma Vale, pues ahora sí Mira, amigo Pero Ya lo tengo todo Hans, vamos a hacer eso Ahora sí Claro, pero Lo teníamos que meter en agua ¿Cómo lo meto en agua? Ha llegado el momento La verdad Espero que no me falle La puntería Un método poco ortodoxo Pero ciertamente efectivo ¿Cómo lo has hecho? Es ciencia Solo es Es cuestión de práctica Señora Tal como me dijo Bien hecho, Hans Es aprobado Deberías estar orgulloso Vale, pero ¿Y el libro? No lo hemos cogido Ha salido de maravilla Con el té caliente Con el té caliente La sublimación Se produjo incluso Más deprisa De lo que había calculado Pero ¿Por qué no le dijiste Como lo hiciste? Siempre dice que estamos Perdiendo el tiempo Y luego nos castiga Por una vez que estaba Impresionada Podríamos haberle demostrado Que se equivocaba Pero al menos He conseguido el libro De hechizos ¿No basta con eso? Ah, lo ha conseguido Él Pues no Tiene que saberlo Que puede seguir Imponiéndose Así Pero tú le importas Winnie ¿Y tú qué? Todo esto que has fabricado No es una pérdida de tiempo Aquí hay mucho potencial Incluso hay cosas De las que no podrían Aprender De las que podrían Aprender las brujas Pero era una prueba De magia Y yo la habría suspendido Y no solo eso Winnie La señora Boy Que ha dedicado Su vida a la magia A la gente No le gusta Que las cosas Cambien tanto ¿No lo ves? No, no lo veo Tus experimentos Merecen ser vistos Pero no así ¿Vale? Si queremos que los demás Sean pacientes Y comprensivos Pues Tenemos que serlo Nosotros primero Tenemos que serlo Nosotros también ¿Vale Winnie? Uf, está bien Por ahora Algún día se darán cuenta Pero buen trabajo Por conseguir el libro Y todo eso Jeje Tú también Winnie Hacemos un gran equipo Eh, sí, claro Lo que tú digas Bueno, voy a buscar cosas Ah, se siente incómoda Pero Winnie Espera Eso quiere decir Que ya lo tenemos todo Lo tenemos todo Espera ¿Hablas del encantamiento? Hagámoslo Vale Entonces las velas Van aquí y aquí Bien, perfecto Muy bien Ahora lee este parrafito De aquí Winnie ¿Yo? ¿Por qué yo? Léelo tú Winnie Vale, vale Dame eso Oh, sabía dios A todopoderosa Cuide mi llamada Este es tu lugar Y este es el tiempo De tu llegada El tercer ojo Deseo abrir Para entender Poderosa Grandiosa Minerva Permíteme ver Esto es Winnie ¿Está funcionando? Eh, concédeme Tu conciencia Y visión Haz transparentes Los pensamientos Ajenos Y abre mi sabiduría Interior Para que sea evidente Lo que es mío Y lo que es suyo Y de esta forma El búho Ya basta Tú que jugarás Con el espíritu Tú que traerás Dolor y sufrimiento ¿Yo? ¿Dolor y sufrimiento? El camino ya está escrito La niña del tercer ojo Observa Pero es demasiado tarde Demasiado tarde ¿El tercer ojo? ¿Qué niña? ¿Yo? No Para ti no Para ti jamás Las piedras no funcionarán Solo para ella Para Ana Mientras sus ojos Están abiertos Los tuyos Por siempre Estarán cerrados Pero en mi prueba Los necesito Su alma está demasiado Corrompida La niña del tercer ojo Dará poder a la oscuridad Nunca debiste haber Intentado robar Su espíritu ¿Robar el espíritu? No ¿Mi máquina? La mano del diablo Se acerca para engendrar Una vida de maldad ¿Pero de qué estás hablando Hans? ¿Qué quiere decir? Tanto odio Tanta tristeza Tanta muerte No Por favor Para La vida cesará No puede rejuvenecer Solo comprender El devenir está irremediablemente tejido Pero el patrón Está incompleto Espera ¿El devenir? ¿Ya está tejido? Ahora En este crepúsculo El búho de Minerva Alza al vuelo Qué liadita Por tarde Que se ha buscado A la niña del tercer ojo E intenta Desplazarte Que intenta desplazarte Desplazarme A una niña Que me desplaza Janik Rechaza su mano Y no hay esperanza Para ti Toma su mano Tómala Y deja que acabe Habla de Ana Habla de Ana No de Janik Deja que acabe Deja que acabe No lo entiendo ¿Mi tercer ojo? ¿No puede ser abierto? Winnie Esto tiene mala pinta Ya lo sé Mi prueba No Winnie Si no puedo hacerme Con esa tele Menus Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? A lo mejor Deberíamos parar aquí Winnie Si eso es Eso es lo que tengo que hacer Es lo que tendría que haber hecho Desde el principio Espera No querrás No querrás decir Tengo que encontrarlo Necesito el Orbe Ambar Winnie No Las damas blancas Esas son chorradas No me lo trago Voy a demostrar Que todos se equivocan Haber estudiado Si es que te lo han dicho A Yorinde dice Por favor Bueno pues vámonos para allá Madre mía Esto Qué mal Por favor Ya saben de no hablar Yorinde Dime dónde está El Orbe Ambar Sé que se lo contaste A mamá Te vi con mis propios ojos Fue en clase Cuando te preguntó Qué te había pasado Cuando te caíste en el lago Además escribiste algo Sobre eso Escribiste sobre el Orbe Todos vieron esa nota No sirve de nada Que mientas Yorinde Yo te ayudé Con el tonto de tu novio Ahora te toca a ti Hacer algo por mí Necesito ese Orbe Sin el suspender el examen ¿No lo entiendes? ¿No éramos amigas Yorinde? Que casualidad que justo en ese momento El protector abandonase su responsabilidad Por buscar a su bebé Me pregunto si la muchacha De los bosques del oeste Nos observa en este preciso instante Quién sabe Es posible Pero qué importa eso Para entonces ya me habré divertido El diablo Oye, no querrás echar una mala Anciano, ¿verdad? Me muero de sed Pero estas aguas No parecen seguras Es el diablo, tío ¿Eh? Tienes sed No tengo tiempo Para... Espera Ay, niños Nunca escucháis, ¿verdad? Yo le alerté sobre estas aguas Pero nunca hacéis caso ¿Él? Le dije que no era seguro Pero entró igualmente No, Hans ¡Hans! Se mete ella Se mete ella Como no salga Como no salga Está arrastrada A ti también Tú, pero serás perversa ¿Lo mandaste por el orbe? Escúchala Escúchala Que no la ha mandado ella ¿De tu hermana? Yo he... Donde tu hermana ha triunfado Tú has fallado Era una prueba de moral, Winfried Una simple prueba de valores Pero, espera Y así el devenir se hace aparente ante todos Ahora procedo a decretar su camino Joven Yannick, para ti Las Nornas tejen una belleza juvenil y eterna Un signo de opulencia Y la mano del rey en matrimonio Pero para ti, Winfried Las Nornas tejen algo de distinto Pues sobre ti cae la maldición de un aspecto exterior A juego con tu frío y despiadado corazón Por más que te encuentres sola y amargada El mundo te verá tal como eres Lo siento, Winfried Intenté arreglarlo por ti Pero esta es la voluntad de las Nornas Pero mamá, mamá, por favor Winfried, debes irte, vamos No 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 Menudo momento Mira Lo siento, Winfried No Tú Tú no Pagáis por esto Yo 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 Me vengaré En serio ¿En serio? ¿En serio? Menudos pies Sí, sí O sea Se acaba de caer tu hermana Y tu tía Por un precipicio Pero a nadie parece que le importe O sea Y así fue como la muchacha logró lo imposible Y perdonó a aquellos incapaces de perdonar Pero por más que intentarse reconciliar los errores del pasado ya era tarde Y el dolor de la bruja era demasiado oscuro y profundo No obstante, la legendaria niña de los bosques del oeste había devuelto la paz al reino Y sus gentes lo celebraron por todo lo alto A pesar de las riquezas que le fueron ofrecidas La muchacha solo quería una cosa y por ello se despidió ¡Chauelito! Pues a pesar de todo lo ocurrido, de los viajes y las pruebas superadas Todavía ha sido por una causa que jamás sería olvidada Y así siempre recordaremos el valor de aquella niña Y la fuerza de aquellos que poseen un corazón puro Fin Logro desbloqueado en la última página Bueno, pues aquí ha terminado Anas Quest La verdad es que al final Tiene final feliz En el sentido de que todo termina bien Y ella puede recuperar a su abuelito y curarlo y todo eso Pero Winfried se muere Y de hecho ya lo dice No sé quién fue, quién lo dijo Si el mago que había en las mazmorras O si lo dijo la propia Janik En plan No recuerdo quién fue Que dijo la única forma De que todo esto termine es matando a Winfried No puede acabar de otra forma Y Ana insistió Pues voy a intentarlo, pues voy a hacer, pues voy a tal No ha sido Ana quien la ha matado directamente Porque no ha sido ella Pero Winfried ha apalmado Se acaba porque Winfried ha apalmado O sea, encima La prueba El examen ese famoso No es que era un examen súper difícil y tal Que tenía que estudiar Es que simplemente era Lo que ha dicho al final el diablo Una prueba de valores La hermana ha estudiado para ser recta Para ser responsable Y ella solo se estaba buscando Todos los tejemanejes posibles Para poder saltarse la prueba Para hacer trabas a la prueba O sea, todo el esfuerzo que puso Recogiendo los materiales Buscando la información Buscando lo de las velas Hablando con sus compañeros Intentando hacer el hechizo Hablando con la otra Queriendo ir a buscar el orbe Todo ese tiempo y ese esfuerzo Lo hubiera utilizado para estudiar Y sacarse su prueba y su examen Por su propio pie Y por su propio esfuerzo Y es que le hubiera servido Pero no Castigada por intentar hacer Todo el rollazo ese En tu mente Para hacer trampa Y para intentar En fin Que era mucho más sencillo De lo que parecía Winfried fue la que lo complicó todo La madre tampoco es que ayudara mucho Pero bueno En fin Agridulce Final agridulce Porque empatizas un poco con Winfried Te sale mal Todo lo que pasa a su alrededor Muere Hans De hecho ya Por lo visto Se arrepiente toda la vida Porque se lleva los libros de él Se lleva el premio de él El que había allí grande También se lo llevó Se lleva la El certificado O sea Que lástima Que lástima Que toda su vida fuera miserable Que pena Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Nos hemos terminado La Nash Quest Ya veremos que empezamos En el próximo episodio Que ya no tenemos a Nash Quest Así que tendrá que ser Una serie nueva Y ya veremos cuál será Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!